¿Qué es la corresponsabilidad de padres de familia e instituciones? Entonces yo creo que también tenemos que apoyar y hacer conciencia en los padres de familia que tengan una mayor atención, un mayor acercamiento y enterarse quiénes son sus hijos, qué sienten sus hijos, cómo están sus hijos, porque también en el ambiente familiar si existe, por ejemplo, violencia intrafamiliar en todas sus áreas, violencia física, violencia psicológica, emocional, sexual, pues lógicamente surge toda una serie de problemas que los muchachos van y llevan a las escuelas y si hay problemas de adicciones dentro del hogar, pues son también situaciones que se van a reflejar en el comportamiento de las escuelas. Y esto es esa corresponsabilidad que tenemos tanto sociedad civil como instituciones que estamos dando el apoyo. Y creo yo que deben de saber que estamos en primer lugar a nivel internacional de bullying, México, y esto viene a reflejar, si tenemos el conocimiento, no queremos especular, del comportamiento del niño que dio el medicamento y el comportamiento de los muchachos que consumieron el medicamento, si es un franco problema de bullying o fue nada más una situación aislada. Pero no podemos especular hasta no tener las investigaciones claras junto con la Secretaría de Educación y con los padres de familia. ¿Cómo se pueden dar cuenta los padres de familia que su hijo sufre bullying? Porque pues no hablan de esto, pero ¿cómo se puede detectar? Los cambios de conducta, los cambios de conducta de los niños que se empiecen a, aparte de ser más tímidos, con mayor timidez, con una actitud de que no quieren ir a la escuela, que evitan que se enferman para no ir a la escuela, si están amenazados, que por lo regular los buleadores amenazan a los demás si dicen que están siendo buleados, el bajo rendimiento escolar, pueden llegar a la depresión, ¿sí? Y entonces son síntomas que los padres de familia tienen que estar muy claros, porque en ocasiones el niño no quiere ir a la escuela, y entonces se le agrega más la agresión con los padres de familia que manejan la chancletoterapia, pues ahora sí tienes que ir y lo golpean para, ¿sí? Entonces yo creo que los padres tienen mucho, mucho, mucho que trabajar con sus hijos, saber cómo están sus hijos, qué sienten, qué piensan y la convivencia que debe de haber en la familia.